Y no voy a... Ladrones equilibristas. Parece que estuvieran haciendo un número circense, pero no. Quieren meterse a una casa a robar. Plena noche en Bernal, partido de Quilmes. Vos mirá qué alto está ese primer piso. Y mirá lo que hacen. Como una pirueta. Primero le hacen piecito, después que se pare en los hombros de uno de los delincuentes. Trepa uno para meterse al balcón. Va otro atrás. Son cuatro en total. Y sigilosamente, de madrugada, mientras creen ellos que los dueños de casa duermen, quieren meterse porque de afuera ven que la persiana no está del todo cerrada. Los movimientos son muy silenciosos. No quieren llamar la atención. Quieren meterse con una familia durmiendo adentro de la casa. Este es un lugar de Pinedo y Viejo Bueno, donde los vecinos pagan custodia privada, donde tienen la alarma barrial. Y como venimos diciendo desde hace mucho tiempo, ya no les importa absolutamente nada. Estas imágenes captan el momento justo que uno de los delincuentes, ya con otro subido al balcón y dos más esperando abajo, se quiere meter por la persiana que está entreabierta. Pero ¿qué pasa? Pará, pará. Algo está ocurriendo acá. Siento ruidos. Vámonos. Los vecinos empiezan a escaparse rápidamente. ¿Por qué? Porque por esa misma ventana, por donde ellos querían entrar a robar, después de haber hecho el numerito circense, las piruetas para treparse, por esa misma ventana va a salir el dueño de casa. El dueño de casa escuchó todo y por eso se fueron. Bueno, por supuesto que al lado de lo que vimos de Moreno hace un ratito, estos son nenas de pecho, ladrones. Pero ladrones equilibristas, ¿no? Como los estamos llamando. Este es el balcón. Estamos en vivo ahora. Este es el balcón donde sucedió gran parte de todo el relato que nos hacía Augusto recién y allí estamos en vivo con Abby. Abby, ¿con quién estás? Estoy con Erika, que es quien vive en esta casa, que agradece haber estado despierta. Están las cuatro, cuatro y media de la mañana. Ella y su novio se habían despertado porque claramente ella entraba temprano a trabajar. Si no fuera por eso, no sabemos qué hubiese pasado. Por suerte, Erika estaban despiertos, pudieron escuchar porque ni siquiera la perra escuchó o le llamó la atención. Prácticamente silenciosos y trepadores porque pudieron alcanzar a este balcón que es altísimo. Es altísimo. Nosotros nos mudamos ya hace un año y medio y cuando nos vinimos para acá dijimos, bueno, es alto, no pasa nada. La inseguridad te da siempre, pero bueno, dormíamos tranquilo hasta el martes que nos despertamos con esto, que estaban dos en el balcón y gracias a Dios que nosotros estábamos despiertos. Y bueno, la podemos contar que no tuvimos que sufrir ninguna violencia ni tampoco las perritas los vio como para que me la lastimen. Pero bueno, tuvimos suerte. Afortunadamente, cuando vieron que había movimiento adentro de casa, se fueron rápido, huyeron. Sí, sí. Cuando mi novio vio que alguien movía la cortina, primero dudó porque lógicamente cuatro y media de la mañana estaba dormido todavía. Y bueno, cuando sale, ve que uno ya había saltado y quedó uno más y saltó el otro y ahí se fueron corriendo hasta mitad de cuadra que habían dejado el auto estacionado. Cuando, bueno, vos alquilás, hace un año me contabas, cuando viste las características de la casa, no te alarmó demasiado que no tenga rejas. ¿Ahora qué van a hacer? No, ahora ya hablamos con el dueño para ver si nos puede dar alguna solución o ver qué es lo que ponemos, porque la verdad que no. Bueno, anoche cualquier ruido que escuchaba yo ya pensaba que había alguno en el balcón, más allá que ahora ya hace dos noches estamos durmiendo con todo cerrado, pero así tampoco se puede estar. No solamente somos nosotros, en todos lados hay una inseguridad, pero hasta que te toca en carne propia no la sentís. Es difícil volver a dormir o conciliar el sueño, descansar realmente cuando vivís una situación así. Sí, sí, totalmente. Ya nos da miedo todo. Yo llego y nos vamos los dos a trabajar y queda solo la casa con la perrita y hasta cuando volvés te da miedo abrir la puerta. No sabés con qué te podés encontrar o no encontrar. Cuando empezás a escuchar los ruidos y decís, bueno, salgo a ver qué pasa, ¿qué es lo que te provoca a vos internamente? ¿Qué es lo que sentís? Yo me quedé helada porque escuché el grito de mi novio y cuando voy a la pieza a decirle qué pasó, ya no estaba, así que él había salido por la ventana del dormitorio y yo salí por la de la cocina. Se ve en el final del video que salimos con la perrita, las dos heladas, porque yo te juro que eran cuatro y pico de la mañana y nada, me quedé congelada por el miedo. Realmente fue miedo lo que sentí porque no sabía si salir, no salir, qué hacer, a quién llamar a nadie porque me tenía que ir a trabajar. Claro. ¿Sentís que fue al voleo o que estaban ya mirando, analizando la situación a ver dónde poder entrar? Mira, la vecina que me pasó el video y las fotos, que es la que tienen acá, lo de la alarma vecinal, me dijo que estuvieron como una hora dando vuelta. Desde la otra cuadra, fueron por acá, fueron por allá. Es más, no sé si son de la zona porque se mandaron dos cuadras en contramano con el auto. Pero bueno, primero pasaron caminando, eran dos, miraron a la esquina y después aparecieron los cuatro del auto. Estaban buscando a ver cuál era el lugar más indicado, dónde podían tener fácil el acceso. Sí, porque acá a mitad de cuadra también como que quisieron palanquear una ventana o una puerta, no se pudo y bueno, vinieron acá que tenía la ventana abierta. En el video se ve que están como muy tranquilos, ¿no? Que se toma su tiempo, que analizan la situación, que uno le hace la patita al otro. Sí, le hace patita y pasan, que es altísimo con la facilidad, pero bueno, estaban preparados y venían a ver qué es lo que podían hacer. Tampoco sé que desde el balcón pueden sacar algo, quizás sí, quizás no, pero si entraban yo no sé qué hubiese pasado. A ver, vení, porque yo la veo medio imposible subir hasta allá arriba. Digo, nosotros no es que somos demasiado altas, no llegamos al metro ochenta, no llegamos al metro, pero casi. ¿Cómo suben hasta allá arriba? Digo, no hay ningún lugar a donde poner el pie. Está bien, si se ayudaron unos con los otros, pero es muy difícil subir. Es altísimo. Yo no sé, calculo que por lo que vi, uno se apoyó, el otro le hizo patita, le pisó el hombro. Mirá, mirá hasta... No, no, me sobran dos metros de mi cabeza al techo, sobran dos metros seguro. Y tenés más de tres metros, sí, más de tres metros. Pero viste, capaz que con los ladrillitos estos se hizo tope, viste, la verdad que no sé, habrá agarrado este, ese fierro, la barandita esta que me sobra acá, ves que de la reja. Es más, esto que es todo un garage, capaz, y ahí estaba esperando el otro, ¿eh? Sube uno, sube el otro, se queda esperando acá, el primero que entró fue para la pieza y cuando vio los movimientos, la luz que estaba prendida. Enseguida corrieron, enseguida saltaron y se fueron corriendo en aquella dirección. Sí, porque tenían el auto estacionado a media cuadra, en el video se llega a ver que bajan, estacionan a media cuadra, bajan los cuatro, vienen y bueno, se fueron. Te digo, raro que no se haya, bueno, eso no lo sabemos, ¿no? Que no se haya lastimado ninguno al saltar, tirarse directamente al vacío, porque son tres metros seguramente son de alto. No, cayeron como gatos, son así. Ah, viva. Y vertebrados. Prácticamente la tienen clarísima. Sí, Erika, Adri, acá Erika justamente los está escuchando. Gracias, Abby. Sí, la verdad que nos causaba risa Erika, ¿no? Aunque sea, hay que tomarlo con un poco de humor esto que acabas de decir sobre que no se lastimaron y en fin. Ahora, ¿sabés qué pensaba esto de que muchas veces cuando uno está buscando para alquilar, suele ser reticente, Erika, de alquilar el primer piso por el riesgo que puede significar? Ahora, acá es como que había una cuota de tranquilidad justamente por la altura, ¿no? ¿Ustedes lo consideraron eso cuando finalmente firmaron el contrato, que era un poquito más alto que lo normal, que eso los ponía a resguardo? Sí, sí, yo lo hablaba con Abby y le dije, cuando nos mudamos, dijimos, bueno, esto es altísimo. Si bien no tiene rejas, dije, me sonó un poco raro, pero dije, bueno, ya está, es altísimo. ¿Quién va a pasar? Pero bueno, siempre pasa. Alguno se la imagina, se la ingenia y subieron. Lo que pasa, Erika, perdón, ¿no? Pero ella dice, ¿qué van a bajar? ¿Cómo van a robar? Hemos visto cada cosa. Tirar bicicletas de balcones, ¿no? Descolgarse de a dos, tres pisos de altura. Ahora, Erika, ¿vos tuviste eso en cuenta también? Porque ahí a simple vista, bueno, ahora estamos viendo tu mascota, tu parrita, no se ve algo que uno dijera, hay una tentación ahí como para ir a buscar. Pero mirá esta imagen, perdón, Erika, ¿no? Nada, no, no, es más, sí, todos me dicen, no dejes nada en el balcón y no tengo nada, tengo que ponerle el bracero que pesa tonelada. A ver, sacá el grafo un poquito. La parrillita chiquita, pero... Sacá el grafo un poquito, porque ahí, viendo a las chicas, tenemos la perspectiva real de lo alto que es, ¿no? Ahí duplica la altura de las chicas, estamos fácilmente en tres metros. Más, yo diría que más de tres metros. No es que nosotras seamos petizas. No, 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 quise decir eso, David. No es que nosotras seamos petizas, es muy alto el balcón. Ustedes están muy bien. No, no, no. Claro. Pero esto es un poco lo que decías, Augusto, esto es muy... En la ciudad de Buenos Aires, con los balcones de los primeros pisos, es moneda corriente. Esto se haría en un picnic. Claro, exacto. Si estuvieron así a este... Exacto, acá en la ciudad no hay nada más común que esto. Bueno, fíjense, ahí tenemos la perspectiva exacta con la perrita arriba. ¿Cómo se llama la perrita, Erika? Nala. Nala, bueno, ahí la tenemos a Nala, testigo. Menos mal que hace ruido Nala, ¿no? Porque uno dice, no es un perro de guardia, evidentemente, pero ya que haga ruido suficiente, ¿no, Erika? Sí, aparte ella, justo esa noche, lo estaba contando, habrá estado dormida a cuatro y media de la mañana, ni se enteró, pero ella le ladra todo lo que pasa. Pasa un carro, le ladra, pasa gente caminando, le ladra, pasa un perro, le ladra. Y esa noche estaba en la cama. Así que yo no sé si habrán hecho algún mínimo ruido. Pero quizás eso hasta te ayudó un poco, porque ni hablar si hubieran decidido llevarse la mascota, que a veces, lamentablemente, también lo hacen. Por eso digo, quizás hasta fue el momento de resguardo, ¿no?, que quedó adentro. Erika, en la parte de abajo, en el departamento de abajo, ¿vive alguien? Sí, esto está todo, hay tres departamentos, está todo con inquilinos, y arriba son solamente dos. Y los vecinos de abajo no habían escuchado nada, ellos no llegaron a observar el accionar de estos ladrones. No, porque si te fijás la ventana de la chica, recién le dan la ochava, y ellos entraron por el costado, más cerca del portón del garage, que por donde la chica pueda llegar a escuchar algo, como para, no sé, prender una luz. Se tomaron el trabajo de ser silenciosos. Igual la cuadra está recono iluminada. Evidentemente, la tentación fue la persiana que ustedes habían dejado abierta, ¿cuánto? ¿Medio metro? Sí, no sé. Y en lo que dejamos para que pueda salir la perrita tranquila, porque a ella le encanta salir a chusmear. Y sí, y para respirar un poco. O dormir cuando le da la brisa. Viste que uno tiene que justificar todo, si deja la persiana un poquito abierta, un poquito cerrada, un centímetro para arriba. Entramos ya en un nivel de locura increíble con esto, ¿no? Te agradecemos tus testimonios, celebramos que nada haya ocurrido ni sucedido, pero bueno, habrá que tomar medidas, lamentablemente. Nadie las va a tomar por ustedes, ¿eh? Sí, sí. Nadie. Lamentablemente esto es así. Gracias, Erika, gracias, Abby. A ustedes. Nos vemos. ¡Gracias!